Ha llegado el momento. El momento de realizar tus sueños. El momento de superar tus miedos. Canto, piano, guitarra, ballet, flamenco, latino, moderno, gimnasia rítmica, flauta, cajón, batería. Déjate asesorar por los mejores profesionales. Y comienza a formar parte de nuestra familia. Música y músicos dance. Más que una escuela.